Todo lo que siento por ti Se quedó en el pasado Porque te has alejado Sin motivo y sin razón Tú heriste mi corazón Y si un día yo en ti creí Estuve equivocado Tú nunca me diste nada Solamente una traición Tú heriste mi corazón Ya ves Así lo que hiciste Ya ves Fuiste tú quien me iriste Ya ves Ahora te arrepientes Ya ves Dime cómo se siente Que ya no te quiero Que ya no soy tuyo No más se quedaron Solo tú y tu orgullo Ya ves Si un día yo en ti creí Estuve equivocado Estuve equivocado Tú nunca me diste nada Solamente una traición Solamente una traición No más se quedaron No más se quedaron Solo tú y tu orgullo Ya ves Ya ves Así lo que hiciste Subtitulado por Jnkoil